Buenas noches, bienvenido a la 25ª Libroferia Asunción-Capel. Esta noche le vamos a agrandar la obra de nuestro amigo Gustavo. Antes de comenzar a presentar su obra, me gustaría leer su biografía. Gustavo René Moreno, que lleva el soptónimo de Elio para sus producciones. Nació en Asunción el 21 de mayo de 1984. Hijo de don Santiago Moreno y doña Margarita. De profesión, licenciado en la enfermería. Regresado de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Asunción. Instituto Doctor Andrés Barbero. En el 2008, se desempeña exclusivamente en el área de Neonatología y Unidad de Cuidados Intensivos. Especializado en didáctica superior universitaria en la Facultad de Postgrados de la Universidad Católica de Asunción. Casado con Marlene Garcete Sánchez, cuyos hijos son Federico Benjamín y Camila. Ahora sí, la obra entre el corazón y el alma representa esos sentimientos y emociones de la adolescencia y juventud. Es lo mismo que la timidez y la cobardía de expresar directamente un sentimiento puro e inocente, como lo demuestra este libro. Lo que trato de decir es simple y varias cosas a la vez. ¿Qué podría ser? Si lo digo, no tendría sentido para el lector que está ahí a unos dedos y a un suspiro intacto de conocer el corazón de un poeta, de un alma que expresa sus sentimientos en cada letra. Los poemas inicia o parte con un llanto. No cualquier llanto. Escuche bien. No es el llanto de un niño. No es el llanto de una desgracia. Es el llanto de una persona joven. Al simple hecho de ser joven, significa el llanto de un enamorado. ¿Podría ese amor verdadero llegar a tu mismo instante? Sí, para el amor y para el llanto no hay edad. Veamos una página más. El llanto tal vez se produjo una madrugada, una mañana o simplemente un mediodía. ¿Por qué? Dice en la página 16, en los dos últimos versos. Hoy lloré por ti, mañana ya no lloraré. ¿Qué quiere decir? Él terminó de llorar y se puso a escribir. Auden decía, el hombre tiene tanta necesidad de escapar como del alimento y del sueño profundo. Cosa que Renato Helio lo demuestra en cada página de su libro. Aunque no lo creamos de lo lírico, así como un destello, lo erótico jugó una línea completa que usted al leer lo percibirá. La existencia es un papel fundamental en la vida. La persona existe. Y si existe, tiene esperanza. Eso lo demuestra una tarde o un llanto. El libro va y va expresando lo que el poeta escribe en ella. En la página 44, hay una declaración de amor en el dulce idioma guaraní. Poema que enaltece aún más la obra en sí. Llega un punto donde el libro parece concluir, pero no es así. El libro se parte en dos. El poeta reflexiona. Nos presenta su concepto de la vida, de la muerte, del amor, de la familia, de la amistad. De ese mensaje más reflexivo de tu cavidad en la vida. En el aire que respiramos y de donde provenimos. Me había comentado, Gustavo, que este libro él empezó a escribir en su adolescencia, como dijimos hace rato. Decidió publicarlo y lo hizo muy bien. Auden decía, el hombre tiene tanta necesidad de escapar. Nosotros tenemos tanta necesidad de escapar y nuestro amigo lo ha hecho. Ha escapado con su libro. En él se demuestra, como dije hace rato, la inocencia de un poeta. Para concluir, quiero leer un poema que se encuentra en la página 22. El título es Amor de Verano. La brisa, la arena, el río azul, qué perfecta mañana. El sol, las estrellas invisibles, allí estaban, aunque no las veían lo alto. Así, cada día era similar, pero más bello. Elegí nadar en el muero, y allí te pude ver, y te sentí igual que a las estrellas. Sabía que estabas allí, aunque no te viera, y te busqué, tropezarme contigo. Y cada plan era fallido, pues tú me mirabas más alto que yo. ¿Cómo poder amarte si no te hablo? Eras esa mujer, sí, esa, la indicada. Por fin una estrella que pueda adorar. Al finalizar el día, ya no estabas. Se terminó el sol, se terminó la brisa. Pero mi amor te sigue buscando, amor de verano. Ahora quiero pasar el micrófono a nuestro autor, a nuestro poeta. Nos va a dirigir unas cuantas palabras. Muchas gracias, José. La obra en sí, prácticamente, es como una cronología. Desde la adolescencia hasta mi vida ya adulta, por decirlo. Ya con mi familia, en el mundo del trabajo. Y todos los acontecimientos normales de una vida de un adulto. Muy sabio también la interpretación del poeta. Y quería mencionar, además de lo que consideramos escapar, para mí también fue una oportunidad de renacer. Y quiero contarles cómo surge todo. Siempre junté los poemas. Por ejemplo, el primer poema, Hoy lloré por ti, que es prácticamente escrito por un adolescente, 14, 15 años. Enamorado, profundamente. Donde solo importa el amor, no importa nada. Uno piensa en otras cosas. Todo va progresando hacia lo que es, más o menos la mitad, que habla del mapa de mi corazón. Que se refiere a que, a lo que yo considero que el corazón de cada uno de nosotros, se va transformando, a medida que uno crece, tanto en edad, un poco en experiencias y en responsabilidades. El mapa de mi corazón interpreta, desde el momento que uno decide, amar y comprometerse con el amor. Luego vienen los hijos. Y la familia en sí, lo que significa llevar adelante la familia con esa persona que uno eligió. Y al final, haciendo también una referencia, en la página 44, está un poema en guaraní. El guaraní me gusta muchísimo escuchar, me gusta leer. Lastimosamente no hablo perfectamente, tampoco me cuesta bastante. Y para ese poema, le pedí colaboración al profesor David Galeano, que fue mi profesor de antropología en la facultad, y él es director del atendido de lenguas. Y prácticamente con él empezó, esa búsqueda de saber cómo publicar. ¿Qué hago primero? Eso agradezco muchísimo. El profesor David Galeano me dio las armas, tanto conceptuales como motivacionales. Posteriormente, acudí a la sociedad de escritores, donde también me abrieron las puertas, me dieron las pautas. Y ahí empieza una maduración, tanto personal como artística de la escritura. en cuanto a escribir poesía, ser poeta, yo lo tomo y hoy día lo inicio, no como un hobby. No es malo que sea un hobby, pero es bueno que sea también un trabajo constante, una creación constante para compartir con los demás, para compartir con mis colegas, con mis amigos, con mi familia, con toda la gente que quiera escapar primero y renacer. porque en la idiosincuencia de Paraguay lo que no hay mucho es la expresión, ¿verdad? Nos callamos, pasajamos, nos callamos, nomás no, para qué vivo, nos pejan. Y entonces, la poesía, escribir, es una forma de estar, es decir, decirle a alguien, ¿sabes qué? No te digo siempre, pero te amo. ¿Puesta decirte amo? Tampoco yo lo digo todos los días, pero busco ese momento de decirle a las personas, ¿sabes qué? Te amo. De mostrar. No todo lo que se dice, tiene que ser malo. Si hay que aclarar algo, se aclarar. Si hay que decir, no sé, lo que uno siente, se dice, todo está en la forma. Todo está, si querés escribirle algo, decirle algo a alguien, escribirlo. No podés hablar de eso. Y en toda esta vida que yo quisiera llevar paralelamente a lo que es mi trabajo, tengo dos, dos metas. La primera, compartir mi idea, mi pensamiento para poder sembrar algo en lo demás. Y la segunda, es poder hacer que la gente viva, consciente y viva una realidad que ellos mismos puedan cambiar. Como una vez usted dijo Carlos en el momento, no escribo para cambiar la realidad, escribo para crear realidad. Si las cosas pueden mejorar, tenemos que estar convencidos. Hablo de mis colegas, hablo de mis amigos, hablo de mis amigos. que la existencia es tan solo para mí es una chispa de luz en un cuarto oscuro. Se acabó. De nada sirve llorar después. Si hay que llorar, vamos a llorar ahora, vamos a abrazarnos ahora, vamos a enojar de un plato ahora, pero vamos a vivir el resto. Vamos a darle como alguna vez también escribirlo. Vamos a darle al trabajo en lo que es el trabajo. Y ahora le invitamos a comprar el libro y a compartir algo. Muchas gracias.